¡Suscríbete y activa la campana! Señoras y señores, nuestra siguiente lucha será una batalla sin descalificación. Este combate trae sus riñas. ¡Súbre la campana! ¡Vámonos! ¡Apunten y disparen! Ahí está la manera como estamos arrancando con esta contienda. Y es el antifaz el que va a enfrentarse ante Don Aramis. ¡Wow! Yo me imagino que después de lo que pasó, Laredo aquí tiene que andarse con toda precaución con este antifaz. Oye, uno de los cuerpos en la lucha libre profesional más trabajados. Pero por el otro lado, el mosquetero del aire no se quiere quedar atrás. Vamos a ver qué es lo que tiene Aramis, que es uno de los luchadores con mayor crecimiento en la lucha libre mundial. ¡Uy! Lo manda a comer lona. ¡Dos manotazos! ¡Pero se incorpora Aramis! ¡Y ahí está! ¡La patada que le está metiendo sobre la espalda! ¡Lo dispando! El antifaz del norte, tomando la velocidad yendo sobre las hogas. ¡No elude de buena manera! ¡Pero ahora se había entregado para que llegara de esta forma el regio montano por excelencia antifaz! ¡Se cometió un error por parte de Aramis! ¡Y tú no puedes hacer eso con antifaz! ¡Machetazos cruzados en la esquina caliente! Y ahora después de lo que le ha hecho a Laredo aquí, seguramente queriendo terminar con otro de los que ha conformado los jinetes del aire. ¡Pura maldad de antifaz! ¡Viene! ¡Nadie en casa! ¡Se dispara! ¡Cruza el río! ¡Muy escurridizo Aramis! ¡Miren esto! ¡Qué agilidad! ¡Sobre las hogas! ¡La manera como ha logrado escaparse! Y ahora, tratando de tomar la distancia, patada que le está alejando sobre el costado de la cabeza. ¡Patada de conejito! ¡Se lanza la plancha! ¡Fue la distancia la que está consiguiendo Aramis! Y ahora, también con esas pinzas, atrapando el antifaz. ¡O te vas, o te vas! Patadas voladoras para fuera del encordador. ¡Mucho cuidado! ¡Amenaza con lanzarse Aramis! Y solamente se ha quedado en un aviso, pero por la espalda... ¡Allá va listo el ataque! ¡Uy! ¡Brutal! ¡Un lazo! ¡Súper lazo! ¡De un hombre que es un peso completo natural! ¡Y cuidado porque ahí está el regreso de Aramis! ¡Están con las patadas! ¡Es que Aerostar y la Parca Negra se traen un odio! ¡Aguas! ¡Allá va Aerostar! ¡Solamente se quedó en un aviso más por encima de la tercera! ¡Atrapado por la Parca Negra! ¡En canastita! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Eso fue de mala fe! ¡Sobre la barrera de protección lanzaron Aerostar! ¡No hay protector! ¡Es una contienda sin descalificación, Hugo! ¡El golpe fue en seco! ¡Oye! ¡Ya llegaron hasta el propio escenario! ¡Ahí está la Parca Negra levantando con ese press militar! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Lo toma en todos los aires! ¡Oh, no! ¡Brutal! ¡Brutal el impacto! ¡Oye! ¡Se va a meter con la máscara de Aerostar! ¡Lo que pocos han hecho y lo han pagado muy caro! ¡Es lo que está haciendo la Parca Negra ahora! ¡Rompiendo la máscara! ¡Estos dos ya están a otro nivel! ¡Esta riña es ya personal! ¡La patada que le está dejando la Parca Negra allá arriba! ¡Ya tiene una silla! ¡El Antifaz pidiendo que se levante! ¡Siguen las patadas para un Aerostar en donde no tiene respuesta la Parca Negra! ¡Sin descalificación! ¡Todo es válido! ¡Oye, y allá va! ¡Oh! ¡Se la puso de sombrero! ¡Se escuchó en todo el campo militar número uno! ¡Es sin descalificación como lo dice Piero! ¡Es una batalla en donde prácticamente como lo dice Sudo! ¡Todo es válido! ¡No hay reglas! ¡Oye, y ahora siguen las palabras ahí! ¡La Parca Negra también Antifaz con uno de los cables de nuestras cámaras! ¡Lo trae arrastrado de regreso al Titán del Cosmos! ¡Mientras la Parca Negra hacía eso! ¡Arriba! ¡Está Antifaz preparando una silla! ¡Sigue la acción abajo! ¡Miren esto! ¡Contra el poste directo! ¡Y ahora también para Aramis! ¡Wow! ¡Vaya impacto que le han dejado con esa silla! ¡Sobre la cabeza! ¡Y ahora también sobre el costado el sufrimiento que está teniendo el mosquetero del aire! ¡Si ya oye ese golpe! ¡Con toda la mala fe del mundo recordándole al público televidente y presente que es sin electrificación! ¡Las palabras que tiene la Parca Negra! ¡No, no! ¡Ya esto es personal! ¡Oye, y ahora sobre la silla que había puesto en la esquina el Antifaz! ¡Ya encontró otra silla Parca Negra! ¡Aramis en la lona Antifaz! ¡Haciendo de la suya la Parca Negra también dominando abajo! ¡Los rudos en pleno control! ¡Oye, y había una tabla enorme justo al lado de donde estamos! ¡Y me parece que la voz de mano la tiene en este momento la Parca Negra! ¡Que quiere terminar primero con Aerostar y después terminar en un momento muy peligroso con Aramis! ¡Están preparando como si fuera una cama de la muerte, Dudo! ¡Sí! ¡Malas noticias para los técnicos! ¡Antifaz y la Parca Negra armando su destrucción! ¡La destrucción de los técnicos! ¡Tabla enorme! ¡Mientras la Parca Negra se encarga de Aerostar ya lo trae de regreso! ¡Y creo que ya hay sangre en la frente de Aerostar! ¡El odio! ¡El odio! ¡Es algo que ya se puede ver a leguas! ¡Oye, quiere ya romperle completamente esa incógnita! ¡Dar a conocer el rostro de Aerostar! ¡No sé hasta dónde puede llegar esta rivalidad! ¡Más que la rostra de Aerostar! ¡Ahí está la llave de perro! ¡La ha mordido! ¡Oye, ya se acerca Pepe de la O! ¡Las heridas que tiene es en los codos de Aerostar! ¡Wow! ¡Los codos los tiene abiertos! ¡Están sangrando los brazos de Aerostar! ¡Ambos codos abiertos de Aerostar! ¡Todo es válido! ¡Antifaz! ¡A patada limpia! ¡Y ahora la parca negra no olvida que en la noche de campeones fue eliminado por un impacto un tope hacia afuera del ring y en donde quedó lesionado del hombro se le dislocó el hombro fuera Aerostar que está dolorido de los brazos y de silencio la verdadera muerte ¡Oh! ¡Wow! ¡Le bautizó el pecho! ¡A leyes! ¡Se mete todo el público con la verdadera muerte! ¡Papá! 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 ¡La parca negra en control! ¡Los rudos en control! ¡Antifaz! ¡Tiene! ¡Aramis! ¡Sujeto! ¡La destrucción total! ¡La gran sol! ¡Aramis! ¡Ahora lo levantan entre Antifaz y Parca Negra! ¡Y arminaron las extremidades inferiores! ¡Armando un deseo! Para afuera del ring se va Aerostar Tiene que regresar Y ahora se lanza con todo sobre la palca negra Como si estuviera cegado Pero tiene un antifaz que está cuidando de manera perfecta La espalda de la palca negra Se olvidó de antifaz El odio que tienen ambos Como que no les permite reaccionar A nivel de un luchador profesional Ya esto es personal La herida que tiene en los brazos Aerostar y allá va sobre la suga ¡Wow! ¡Doble patada! Y hacia afuera del encordado Ya manado nuevamente Al viajero en el tiempo Los rudos Amos y señores del ring Los técnicos de Aerostar Tienen que buscar El contraataque es ahora O nunca Allá van otra vez sobre Aerostar Los impactos que está recibiendo Y va a la palca negra a buscar más artefactos Todo es válido Sin descalificación Viene cerca de nuestra mesa Oye, ya encontró un palo de Kendo Nueva herramienta Para torturas ¿Llegaba todo el tiempo el palo de Kendo aquí? Yo no lo había visto Ni lo había visto Pues lo encontró la palca negra Y con eso mismo quiere castigar A la misa está fuera de combate Y creo que tiene el nombre escrito de Aerostar Y allá lo trae de regreso Los guerreros Kendo Utilizaban esto como una espada Si sabes usarlo Agarra más fuerza Según agarra el aire Y cuando se estrella contra el cuerpo Se duplica el dolor ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Sobre los codos! Sobre el brazo Que está vendado de Aerostar Llegaron a vendar el brazo Por la herida que tiene Para que no corriera más la sangre Y ahora ya está fiel Ese palo de Kendo Que va directamente sobre a la misa Armados hasta los dientes Los rudos Algo tendrán que hacer los técnicos Porque esto está enfilando A una victoria Masiva de los rudos Van a enviarlo sobre las hogas Se escapa a la misa Hacia afuera del encudado Y ahora llamándole Y por allá va por Canegra En esta persecución De regreso a la misa En el exadrilátero Pero ya se ha podido Aerostar ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡Y por allá van las tijeras! Parece que los técnicos Están de regreso ¡Wow! A las piernas A la espalda Ahora sí que pagues Todo lo que ha hecho La verdadera muerte Y esto se encendió La gallina se encendió En el campo militar No da uno Y ya Aerostar Quiere arrancarle la máscara Por completo a este hombre ¡Sí! 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 Los técnicos Están reaccionando ¡Brutal! Lo logró Aerostar Y la máscara de la palca negra Ya está rota Los técnicos Han logrado casi lo imposible El contraataque Sobre los poderosos rudos Y allá va sobre la esquina Lo saca por encima De la tercera cuerda Lo sacó en baterita Cambia el metrallo A la esquina La esquina caliente Escalita el cielo O el mismo infierno Ya lo tiene Con esa fortaleza La palca negra Ahora mucho cuidado Abajo está La cama de la muerte Que había puesto Antifaz Y la palca negra ¡Peligro! ¡Peligro! Sigue los golpes Sobre el abdomen Lo están llevando Hasta el límite La rudeza Que tiene este gladiador Y para allá va Lo tienen atrapado Lo contuvo la palca negra ¡Peligro! ¡Peligro! Lo levanta la palca negra Mucho cuidado Lo tienen listo Para terminarlo De una vez por todas ¡Regresó el astral! ¡Brutal! ¡Brutal! Partió Esa tabla en dos Y allá van a Miss ¡Qué topetazo! Increíble Con ese tope ¡Qué regreso! Partieron con el cuerpo De la palca negra ¡Desatable en dos! ¡Wow! Y ahora sí Para que pague Todo lo que ha hecho La verdadera muerte Va de vuelta Al exadrilátero Y ahí lo tiene Aerostar La acción al rojo vivo La cobertura ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Qué victoria! Se está llevando La pareja De Anamisia Aerostar Es como si fuera Un magneto ¡Tres!